hola a todos mirar hoy vamos a hacer unos polvorones de dátiles muy fáciles de hacer y económicos si queréis ver cómo se preparan pues acompañarme a ver la receta que comienza el vídeo bien pues en un bol amplio para mezclar vamos a añadir 125 gramos de mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente también le vamos a añadir 75 mililitros o medio vaso de aceite de girasol también lo puede sustituir por aceite de oliva suave le añadiremos un vaso de azúcar que son 120 gramos y con nuestra batidora de brazo lo vamos a triturar para que se derrita bien nuestra mantequilla con el aceite y se integre bien ahora por aquí tengo 8 dátiles sin hueso se lo vamos a poner y también lo batimos muy bien hasta que notemos que no quedan grumitos también lo podéis sustituir por paté de dátiles si lo preferís una vez bien triturado y que se haya integrado le vamos a añadir medio vaso de sésamo previamente dorado y también seguimos triturando bien como veis ya lo tenemos totalmente integrado ahora lo que vamos a hacer vamos a retirar nuestra batidora y ya vamos a ir mezclando con una espátula o con la mano mirar quedan algunos grumitos pero son muy pequeñitos no importa no pasa nada mientras no sean grandes ahora vamos a añadir ya nuestra harina aquí vamos a añadir el primer vaso de harina que son 100 gramos mezclamos bien con la espátula o con la mano bien limpia y una vez bien integrado le vamos a añadir también 10 gramos de levadura química o también conocido como polvos de hornear mezclamos bien seguidamente le vamos a añadir nuestro segundo vaso de harina que son 100 gramos más y como veis la masa no está tan líquida pero todavía está muy suave así que yo voy a optar por echarle medio vaso de momento y si le hiciera falta más pues le haremos el otro medio mezclamos como veo que todavía está muy suave le voy a añadir también el medio vaso que me quedaba en total hemos utilizado 300 gramos ya con la espátula ya no me deja mezclar lo voy a mezclar ya con las manos y mirar esa es la masa que yo quiero que esté blandita pero que podamos formar una bolita sin problema así venga ahora lo que vamos a hacer la vamos a meter dentro de una bolsa y la vamos a meter en la nevera durante un cuarto de hora es importante este paso para que la mantequilla vuelva a estar dura y la podamos trabajar bien una vez que hayan pasado ya los 15 minutos mirar me está bien durita y con la misma bolsa que le he cortado un poquito con las tijeras pues vamos a estirarla y vamos a coger un rodillo y vamos a dejar más o menos como medio dedo de grosor ahora con este molde que yo tengo me voy a ayudar pues para hacer mis círculos mis polvorones pero también podéis utilizar un vaso pequeño el horno lo tenemos que tener precalentado a 170 grados con calor por arriba y por abajo y mirar así quedan de grosor las vamos a ir colocando en nuestra bandeja de horno y una vez ya todas colocadas nos las llevamos al horno a 170 grados con calor por arriba y por abajo durante 20 minutos aquí tengo un bol con un poco de azúcar glas mis polvorones ya están horneados y todavía están un poquito templados no pasa nada los vamos a pasar igualmente por el azúcar glas dejamos un montoncito de azúcar glas por encima y presionamos un poquito con la mano y mirar qué buena pinta que tienen amigos la verdad es que si hacéis estos polvorones vais a triunfar en casa os lo garantizo mirar qué buena pinta que tienen quedan súper suaves y cuando te los pones en la boca se deshacen quedan súper tiernos de verdad que está muy bueno y con un sabor muy ligero a dátil y a sésamo están riquísimos cuando los pruebes ya no podrán faltar nunca más en tu casa para las navidades mirar el corte como se desmiga es una auténtica delicia este polvorón os animo que lo hagáis y mirar de otra manera diferente de presentarlos aquí con papel de polvorón lo vamos a envolver también para que veáis que también se pueden presentar así y quedan muy bonitos mirar qué bonitos que quedan también de esta manera pues nada si os ha gustado esta receta espero que me dejéis un like suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando yo subo algún vídeo nos vemos en el siguiente vídeo buen provecho un saludo